Cruzaron el río Bravo ya casi al anochecer con bastante carga blanca que tenían que vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad y se fueron derechito a la calle Navidad En una casa de piedra entraron José y Ramón y en la troca se quedó esperando los Simón dos mil ochocientos pesos les pagó Don Nicanor y le entregaron la carga eso sí de lo mejor Apenas iban llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz No haga ningún movimiento si no se quieren morir Entreguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente esa noche de terror Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes que allí desapareció Ahora según se dice ya ven la gente lo que El dinero completito volvió a su dueño otra vez Despedida se las diera pero ya se me perdió Dejen los negocios chuecos ya ven lo que sucedió Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Su madre se lo decía Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile se dirigió a la reunión Cuando Simón llegó al baile se dirigió a la reunión Todito lo saludaron como era gente de honor Se dirigió a la reunión Se dirigieron los Martínez Cayó a la red ese león A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los tres días de muerto A los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decieron en su novenario Eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Música Era ofender al eterno Música Mataron a Simón Blanco Era un gallito de traba Música Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Música Simón Blanco se llamaba Música Los arcos fue ejecutado Según era su sentencia El día siete de noviembre De mil novencientos treinta Música Murió conforme a las leyes Que gobiernan al estado Música Pagó con su propia vida Tres vidas que había quitado Música Se fue por su carabina Regresó inmediatamente Música Al primero que asegura Es a Luciano Barriente Música Cuando llegaba José Con su pistola en la mano Música Encontrando ya sin vida A su padre y a su hermano Música José le dijo a los arcos Mátame si eres valiente Música Música Aquí cambiamos las vidas O no me llamo Barriente Música Se agarraron a balazos Sobre de un cuerpo tendido Música Tuvo más suerte en los arcos Cayó José malherido Música Así lo había dispuesto La divina providencia Música Los tres fueron al sepulcro Arcos a la penitencia Música Le preguntan que deseaba Ya era su último momento Música Que me toquen la paloma Para morir más contento Música Música Y ayer te se despidió Con veintiuno Con veintiún años cabales Gratos recuerdos Dejó Al pueblo Y a los rurales Música Estaba anulfo sentado Y en eso pasa un rural Le dice Oye es que me ves La vista es muy natural Música Música El rural muy enojado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Música Arnulco se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Música Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros Tres tiros le dio al teniente Música Pero ahí le dice el teniente Casi para agonizar Oiga amigo no se vaya Acáguenme Acáguenme de matar Música Arnulfo se devolvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí le pegó el teniente Música Música Arnulfo muy mal herido En un carro iba colando Cuando llegó al hospital Arnulfo iba conizando Música Música Que bonitos son los hombres Que se matan pecho a pecho Con su pistola en la mano Defendiendo su derecho Música El teniente era hombrecito Las pruebas las había dado Pero se encontró un pollito Que se no estaba jugado Música Ya con esta me despido Pasicos y fiscales Aquí termina el corrido De un teniente Y de González Música Aquí me siento a cantar Música Con cariño verdadero Música Versos que le compusieron A don Valente Quintero Música Valente se fue a Santiago Se fue a ver a sus amores Música Música Se fue bajo su carrillera Música Con sus cuatro cargadores Música Y le dice a su querida Música No te quedes con pendiente Música Al cabo si él es mayor Música Yo también soy subteniente Música Música Valente llegó a ese baile Y mandó tocar el toro Música Música Si el mayor paga con plata Música Yo se los pago con oro Música Música Valente andaba borracho Música Con su sombrero de lado Música Música Honesta cuarenta y cinco Música No respeto Música No respeto ningún grado Música El mayor le contestó Sea por el amor de Dios Música La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Música El mayor se le acercó Bastante muy disgustado Música Valente tú no eres hombre No eres más que ocasionado Música Valente le contestó Música Yo soy hombre de valor Música Nos daremos de balazos Si usted gusta Si usted gusta Mi mayor Música Se tomaron de la mano Se apartaron De la bola Música Y a los poquitos momentos Si oyen tiros Si oyen tiros De pistola Música Vuela, vuela, palomita Si no has de volar Detente Música Estas son las mañanitas Del mayor Y de valente Música 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 Caballos de patas blancas Con herraduras Con herraduras de acero Música Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas Música Música A la mujer que yo quiero Música Música La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Música Música Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta Música En mi caballo lucero Música Música Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones Música Música El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Música Yo sé que me estás buscando Con ansia desesperada Música También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Música Música Comiendo sangre empolvada Música Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Música Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Música Y entonces podré besarte Música Aunque me den de balazo Música Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones Música Música El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Música Voy a dar un por menor Música De lo que a mi me ha pasado Música Que me han agarrado preso Música Siendo un gallo tan jugado Música Que me han agarrado preso Música Siendo un gallo tan jugado Música Música Me fui para el agua frieta Ahí no me conocía Música Y a las once de la noche Me aprendió la policía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Música Música Me aprendieron los chiripes Al estilo americano Música Como era hombre del delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Música La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Música Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Música Música Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Música Se la deje al santo niño Y al señor de Mafimi Se la deje al santo niño Y al señor de Mafimi Música Ya con estaban tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música Música La primera fue en Macalem En Broadville y en San Benito Música Música Se agarraron Se agarraron a balazos Música Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Música Música Esa cantina de Bejar Música Al momento quedó sola Música Música No mas Jacinto Treviño De carabina Y pistola Música 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 Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Música Música Decía Jacinto Treviño Música Música Que se arrastraba de risa Música 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 Decía el chirife mayor Música Como era un americano Música Ay que Jacinto tan hombre No niegas ser mexicano Música 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 Ya con esta me despido Música Aquí a presencia de todos Música Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Música 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 Caballo preto a sabache Como olvidarte Te debo la vida Música Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Música Música Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Música Y tras de ser desarmado Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Fui sentenciado Al paredor Música Música Ya cuando estaba en capilla Le dijo vía A su asistente Música 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 Sabia que no me escapaba Pero pensaba En la salvación Música Y tu mi prieto a sabache También pensaste Igual que yo Música Música Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Para justiciarte Música Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a sabache Música Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Música Mi voz de mando esperaste Y te abalanzaste Contra el pelotón Música Música Compré balazos De Mauser Corriste herido Salvando mi vida Música Lo que tu hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida Música Música No pude salvar la tuya Y la amargura Y la amargura Me hace llorar Música Por eso prieto a sabache No hay que olvidarte Nunca jamás Música 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 El día 3 de noviembre Que día tan señalado Mataron tres tequileros Los rinches del otro lado Música Salieron 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 desde Guerrero Con tequila Llanizado El rumbo que estos llevaban Era San Diego Mentado Música Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar Es bueno llevar a Aleandro Porque somos dos nomás Música Fueron a invitar a Aleandro Y les contestó que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Música Al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó En la loma de Miranda Fue el primero que murió Música Tumban el caballo a Aleandro Y a él le hieren un brazo Ya no les podía hacer fuego Tenía varios balazos Música Les tiraron a un tiempo Lo debían de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Y Silvano muy mal herido Todavía le sigue hablando Mátenme rinches cobardes Ya no me estén preguntando Música Le preguntaban de dónde era Su nombre y su dirección Me llamo Silvano Gracias Soy de China Nuevo León Música El capitán de los rinches A Silvano se acercó En unos cuantos segundos Silvano Gracias murió Música Ya con esta me despido En mi caballo Lucero Mataron tres gallos finos Del pueblito de Guerrero Música Música Año de mil novecientos Viernes trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Música Para escribirle una carta Para escribirle una carta A su querida Isabel Música Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos buscando Música Una mujer tapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Música Después marcaron el alto Gritando los federales Viva el supremo gobierno Música Muera Benito Canales Salió Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con su pistola en la mano Peleando con treinta y cinco Música Pero el padre Capellán Lo comenzó a bendecir Si tú no entregas las armas Yo también debo morir Música Lo aprendieron los rurales Llevándolo a Sorumbuato A despedirse de padre Envió Isabel su retrato Música Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Ahí quedó fusilado Música Ya con esta me despido Al pie de Verde Rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales Música Caballo preto abamado Del fierro de la sauceda Música Si quieres que otro te monte Pidele a Dios que me muera Música Arriba mar abatido Que a Cámbaro ya perdió Música Si no se haya competente Pa' que se comprometió Música Adentro Adentro mulas del parque Pezuñas ametaladas Música Porque no relinchan ahora Hijas del siete de espada Música Música Que dices Prieta Nos vamos O nos quedamos un rato Música Música Ya están saliendo Los trenes de México A Guanajuato Música Música Que dices Prieta Nos vamos O piensas quedarte aquí Música Música Ya están saliendo Los trenes para San Luis Potosí Música No siento caballo prieto Ni siento silla plateada Música Lo que siento es a mi Prieta Que la dejé abandonada Música Caballo prieto afamado Que cruzas montes y valles Música Yo voy cantando canciones Por esos caminos reales Música Música En el condado del Carmen Miren lo que ha sucedido Murió el chiripe mayor Quedando Roma herido Música Música Otro día por la mañana Cuando la gente llegó Unos a los otros dicen No saben quién lo mató Música Música Anduvieron informando Como tres horas después Supieron que el malhechor Supieron que el malhechor Era Gregorio Cortés Música Y soltaron a Cortés Por toditito el estado Vivo muerto que se aprenda Porque a varios la ha matado Música Decían Gregorio Cortés Decían Gregorio Cortés Con su pistola en la mano No siento haberlo matado Al que siento es a mi hermano Música Decían Gregorio Cortés Con su alma muy encendida No siento haberlo matado La defensa es permitida La defensa es permitida Música Gregorio le dice a Juan Muy pronto lo vas a ver Mándáblale a los chirifes Que me vengan a aprender Música Decían los americanos Si lo vemos que le hacemos Si le hablamos por derecho Muy poquitos volveremos Música Y agarraron a Cortés Ya terminó la cuestión A todita su familia La lleva en el corazón Música Música El 16 de diciembre Se oían gritos de mujeres Música Se agarraron a balazos Ramiro y Miguel Gutiérrez Música Enfrente del río grande Donde los hechos pasaron Música Música Las nueve y media serían Cuando ahí se embalasearon Música Música Ramiro empieza a tirar Según lo dice la gente Según lo dice la gente Música Música Y Miguel le demostró Que también era valiente Música A los poquitos momentos Toda la gente corría Música Música Haciendo acto de presencia El cuerpo de policía Música Música Toda la gente asustada No hallaba ni que pensar Música Música De ver un cuerpo tirado En la calle principal Música 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 Levantaron a Miguel Muy mal herido Por cierto Música A las tres de la mañana Gutiérrez ya había muerto Música Música También venido Pues ya toditos lo saben Música Música Lo llevaron a internar A un hospital de Macale Música 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 El sábado en la mañana No habiendo que remediar Música Música Miguel se fue al cementerio Y Ramiro al hospital Música Música Ya con esta me despido Llevando en mi alma una rosa Música Música Esta tragedia pasó En la ciudad de Reynosa Música Música Alonso se fue pa' Texas En compañía de su madre Luego regresó a su patria Para vengar a su padre Música Música Ya cuando vino de Texas Ya cuando vino de Texas De pistola y carrillera Ahora si se componderán Pelados de tierra afuera Música El general Margarito Alonso mandó llamar A la cantina A la cantina y Santiago Para y conferenciar Música Luego que se saludaron Forcejearon un ratito De dos balazos De dos balazos mató Al general Margarito Música Luego que ya lo mató Le dio un puntapié en el pecho Así se matan los hombres Hablándoles por derecho Música Enfrente de la cantina Estaba una barbería Mataron a Margarito Por muertes que ella debía Música Decía una tía de Alonso Música Hijo no andes sobre mano Hijo no andes sobre mano Ya mataste a Margarito Hoy cuídate de su hermano Música Y le contesta a Balonso Día no tengas cuidado Cuando voy a la estación Ando muy bien preparado Música Música Pues ahora sí comerciantes A trabajar con esmero Ya les maté a Margarito Que les quitaba el dinero Música Un domingo en la mañana Alonso salió pa' Texas Y hoy ya les corté el panal Ay les dejó las abejas Música Música Con su permiso señores Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Mil novecientos cuarenta Miren lo que ha sucedido Mataron a Pedro Rivas Era hombre muy conocido Música Un día veinte de noviembre En ese rancho En ese rancho a la lila Había gallos y baraja Jugadas no permitidas Por eso perdió la vida El mentado Pedro Rivas Música Y a todos lo conocían Porque era audaz y valiente Era persona formal Era persona formal Lo sabía toda la gente Lo mataron por la espalda Porque no podían de frente Música Era un rico potentado La gente lo respetaba Sus enemigos decían Que el ganado le robaba La realidad no se supo No se le comprobó nada Música Hasta que un día por la noche Varias descargas se oyeron A Pedro encontraron muerto Pues a traición lo mataron Veinte descargas de rifle En la espalda le contaron Música Ya con esta me despido Fue don Benito Ceballos El que mató a Pedro Rivas Pues le ganó diez caballos En dinero cien mil pesos En una pelea de gallos Música Voy a contarle la historia Del rancho Del rancho Las Amapolas Murió Juan José Rodríguez Dejando tres viudas solas Música No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Música Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar Música No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Música Cayo con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Música Las tres en el mismo tiempo Gritaban yo soy su esposa Una llegó del rosario Las otras de Santa Rosa Música Música Qué triste se ven las torres Del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llama tres viudas solas Música Cuatro valientes se han ido Del rancho Las Amapolas Un muerto y tres al presidio Adiós famosas pistolas Música 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 Gracias por ver el video.